Y para muchas personas, precisamente, el eclipse total de sol representa cambios. David de Mateis habló con una experta en temas esotéricos. Nos habla de rituales y recomendaciones para recibir las mejores energías durante el fenómeno del próximo lunes. Sí, efectivamente, Carmen, la fiebre por la llegada del eclipse solar se acrecienta conforme llega el día lunes. Algunas personas estamos emocionados como yo, mientras que otros sienten un poco de temor porque piensan que puede ser algo negativo. Faltan tres días para el esperado evento astronómico del año, un eclipse total de sol que podrá ser visto en nuestra región de Nueva Inglaterra. A pesar de esto, muchas personas piensan que es algo negativo y no lo van a ver. No soy mucho partícipe de esas cosas. Yo no lo voy a ver. Incluso a mis hijos no lo voy a mandar ni siquiera a la escuela. Se va a oscurecer, aquí se va a ver un 93%, no sé, pero yo me voy a quedar tranquilito en mi casa, no voy a ir para ningún lado. Mientras que otros esperan con ansias el eclipse, pues ocurre pocas veces en la vida de las personas. Pienso que solamente es un fenómeno de las naturales. Nada energético ni nada más allá. No, nada más allá. Eso es algo natural, eso ya está plasmado en la vida, que eso va a ser así porque ya se espera el siguiente tanto año que van a pasar, ya se espera de nuevo. María Espíritu Santo es conocida por ser guía espiritual. Ella cree que estos eventos astronómicos representan el renacer, literalmente, de la oscuridad. Esto es como para resetear todo. Una computadora, vamos, esto tiene que regularizar. Mira cómo estaba la atmósfera, mira el temblor de tierra en New York, mira aquí qué se sintió. Entonces esto es un reseteo. Entre los rituales para la prosperidad que se recomiendan hacer, está limpiar la casa luego del eclipse y vestir ese día con colores claros. Claridad, el que quiera amarillo, el que quiera el azul, el que quiera el blanco, ¿ves? El rojo es defensa siempre, pero el amarillo, claridad. Nada oscuro. Nada oscuro, nada oscuro. Y que todo no vaya bien y que todo esto, que con esto ya muchas cosas que están pasando, que dejen de pasar. Crean o no en las energías, los cambios y el poder de los astros en nosotros, lo que sí está claro es que es una oportunidad inolvidable de conectarse con el astro rey. Ya el otro no sabemos si lo vamos a volver a ver. Y es muy probable que quizá ya no estemos para observarlo. Es un espectáculo único, un espectáculo único, perdón, y hay que disfrutarlo. Y es así porque el próximo eclipse de sol total que va a atravesar parte de Estados Unidos se va a producir en el año 2044. Así que aproveche y no se lo pierda. Esto es parte de la información que tenemos a esta hora. Yo soy David Mateis, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.